HCH Policial Muchas gracias, buenas noches, de inmediato presentamos el resumen de noticias policiales registradas en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores Asesinado, atado de manos y torturado, fue encontrado un hombre en la colonia Las Torres en Comayagüela Hasta el momento está como desconocido, al no portar documentos, al momento del levantamiento En el lugar se encontraron alrededor de cuatro casquillos de arma de fuego El cuerpo quedó en un callejón que da acceso de la colonia Las Torres a la flor del campo Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y fue ingresado a la morgue al Ministerio Público como no identificado De manera indeterminada murió un hombre en la 10 calle entre Quinta y Sexta Avenida en Comayagüela El fallecido de al menos unos 25 años de edad se desconocen las causas de su muerte Las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento correspondiente Agentes asignados a la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones Capturaron a Ángel Isaac Zelaya Paguada de 32 años de edad Funcionario policial asignado en el municipio de Alubarén, al sur de Francisco Morazán Quien es investigado por el supuesto delito de asesinato de las dos hermanas Beidy Johanna Osorto Zelaya de 26 años de edad y Nelis Yoselinda Osorto Zelaya de 20 años de edad Ejecutadas la tarde del pasado lunes en San José de Reitoca En el sector de Reitoca se realizaron allanamientos, esto como parte de las actuaciones policiales Que la DPI a través del Departamento de Delitos contra la Vida venía realizando desde el día de ayer Cuando se procesó la escena del doble crimen en el caso de estas hermanas Nelis y Baby Osorto Quienes perdieron la vida a mano supuestamente de un funcionario policial en servicio activo el día de ayer Producto de estos allanamientos que se realizaron en la zona del rebalse fue posible Pues decomisar el arma de fuego asignada a este policía Así como 17 castillos sin percutir Una patrulla en la cual se presume fue utilizada como medio de transporte De las víctimas a ese lugar donde perdieron la vida Y de igual manera dos teléfonos celulares Un segundo allanamiento que se dio en el sector de Amarateca Específicamente en Ciudad de España Donde se ha decomisado el arma que presuntamente fue utilizada Para quitarles la vida a estas dos jóvenes hermanas Familiares, amigos y toda la comunidad entera En el rebalse Reitoca Se abocaron al cepelio de las dos hermanas Osorto Celaya El cepelio se desarrolló en la comunidad de Reitoca Lugar de origen y sector donde perdieron la vida De manera violenta el pasado lunes Los familiares piden justicia Y que el responsable sea castigado Con todo el peso de la ley En las últimas horas Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones Capturaron a un funcionario policial Acusado de haberles dado muerte Las dos hermanas Beidi Johanna Osorto Celaya Y Nelis Yoselinda Osorto Celaya Fueron sepultadas en una misma fosa En el cementerio general de la comunidad Según las autoridades del Instituto Nacional del Menor Infractor Los familiares de los menores infractores Deberán reunir todos los requisitos Para poder ingresar a partir de mañana 24 de diciembre A las visitas correspondientes El primer requisito Es presentar una prueba de COVID rápida La visita va a hacerse de acuerdo A los protocolos de bioseguridad Que se han establecido Y los de seguridad Que siempre han estado vigentes La realidad es que Desde hace Algunos días La Sinajer Y la comandancia de Fusina Que es quien preside La comisión interventora del INAMI Nos autorizaron Se crearon Los mecanismos Y se establecieron A lo interno de los centros Las medidas Que complementan todo esto Se ha hablado con la Secretaría de Salud Para que en los triajes Se les practique La prueba Siempre que se explique A qué efectos Lo solicitan Y de igual manera Si no fuera posible Que la obtengan En nuestros centros Estamos dotados De las pruebas necesarias Para que ellos Se las practiquen Y así garantizarnos Un tanto más Esa seguridad Que requieren De que no haya contagios A lo interno De estos centros Un menor infractor Se dedica a realizar Este ilícito A nombre de la Mara MS-13 La información Proporcionada por los miembros De Antimaras y Pandillas Que detuvieron a este individuo Nos indican Que este menor Se dedicaba A realizar el cobro A pulperías, mercaditos Y carros repartidores Que ingresaban A dicha colonia La información Proporcionada por los Agentes Antimaras y Pandillas También nos indican Que este menor Amenazaba a sus víctimas Exigiendo Semanalmente Sumas de dinero Al momento De su detención A este individuo Se le comisa Dinero en efectivo Producto del cobro De la extorsión Y un teléfono celular Del cual Realizaba Las llamadas Extorsivas Este menor Infractor Será remitido A un juzgado De menores Para que responda Por la infracción Del delito De extorsión En perjuicio De un testigo Protegido En plena vía Pública En la colonia Godoy En Comayagüela Fue auxiliada Una mujer Que fue identificada Como Noelia Según las personas Que le auxiliaron Padece de epilepsia Con residencia En la colonia Quezada En Comayagüela Se aburrieron De esperar A los paramédicos Del sistema Nacional de emergencia 911 Que nunca llegaron Tuvo que ser auxiliada Por los vecinos Gracias a Dios La mujer Se encuentra En buen estado Para HCH Noticias Con imágenes De José Oseguera Gerson Emanuel López Y la edición De Gustavo Cortés Les informó Nelson Sorto HCH Policial